Los paisajes han entrado recientemente en el mundo de la pintura. Antes, un personaje era el centro de atención de un cuadro, y lo que lo rodeaba solo lo movimentaba. Este género es diferente, y la naturaleza se convierte en... ¿Ese payaso otra vez? Pues prepárate, porque te voy a patear en trasero y ser el niño más cute en la escuela. Hasta el maestro Baldi me va a respetar. ¿Qué esperas, cobarde? Causa la calle al menos. Y mientras esperas a que se ponga el verde, me voy a tomar todos los refrescos. Oye, ¿a quién le dijiste, cobarde? ¿A dónde vas, payasito? Es el tema principal. ¿Por qué estás gritando? ¿Y por qué te fuiste de la clase? Eres tú, Bob. Anyways, ya volvió. Lo acabo de ver justo antes de que llegaras, y lo empecé a seguir. Cobarde, ¿no quieres tomar un poco de leche? ¿Oíste eso? ¿Oír qué? No soy un cobarde, y no me gusta la leche. Me encanta el refresco. Conozco todos tus miedos. Tienes miedo a mostrar tu debilidad. Por eso te la pasas buleando a los demás. Detestas la leche, porque tu madre siempre te obliga a beber. Hola, cobarde. Soy yo, tu madre, y tomar mucho refresco es malo para tus huesos. Mira, toma un poco de leche. Tiene mucho calcio. ¿Mamá? ¡Pennywise regresó! ¡Ayúdenos! Son igual a mí cuando están juntos. Solos no son nada. Los estudiantes están en peligro. ¿Creen que Pennywise se los cuma? Díganme en los comentarios lo que creen. Si llegamos a los 5 mil likes, le daremos a Pennywise justo en el estómago. Denle like al video y activen la campanita de notificaciones. No olviden ver el nuevo video de Baldi contra Venom y la novia de Baldi. ¡Bye! ¡Nos vemos!